No, 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 no me digas que no, porque me llega este dolor No, 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 no me digas que sí, porque no sabes que nada que decir No, 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 no me digas que no, porque me llega este dolor No, 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 no me digas que sí, porque tus labios van a mentir No, 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 no me digas que no, cuando no hay nada en tu corazón No, 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 no me digas que sí, cuando sabes que no hay nada que decir No, 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 no me digas que no, porque me duele el corazón No, 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 no me digas que sí, porque vos sabes que no hay nada que decir No, 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 no me digas que no, porque me llega este dolor No, 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 no me digas que sí, porque vos sabes, vos sabes de ti No, 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 no me digas que no, porque me duele el corazón No, 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 no me digas que sí, bien lo sé, los labios van a mentir No, 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 no me digas que no, porque me rompes el corazón No, 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 no hay nada que decir, porque yo se vas a partir Y no, 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 no me digas que no, porque no sabes que no hay nada que decir No, 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 no me digas que no Y tú lo que no sabes, me rompes el corazón.